Hola Sauri hermoso, mi corazón precioso, ¿cómo estás? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos a este video rápido a la vez Vean mi Facebook, vean mi Facebook, no es cierto, este video más va dirigido a personas que se interesaron en este canal por Nintendo Switch y por la bendita Semana Switch ¿Qué diablos está pasando con la Semana Switch? Pues hice un directo en vivo en Mendoza Saurio, pero yo no quería que lo vieran en vivo Pero ya está ahí publicado más o menos cómo está yendo el proceso de la Semana Switch Porque si Saurio, si estoy trabajando en Semana Switch, quiero que regrese, va a ser un mes de información a partir del 11 de Junio hasta el 11 de Julio Y después la siguiente semana espero sacar a partir del 12 de Julio al 12 de Agosto Y ya, es todo, a la vez Es muchísima información y si no lo hago, no lo hago tanto tiempo y ya Pero bueno Sauri, espero que le den like si quieren, pero yo lo hago más para que vean el video Y ya, estaba comentando con música chida para que conozca mis gustos musicales Comentando cosas de cómo es la Semana Switch y para que le dé curiosidad, ¿no? Y si no te interesa la Semana Switch y no sabes qué diablos es, pues es una sección en el canal Muy apoyada por cierto Donde yo te resumo todo acerca de Nintendo Switch Acerca de casi todo, rumores, cosas reales e incluso curiosidades Entonces, va a regresar y me voy a matar las pestañas Pero quiero que regrese esa cosa porque Tiene futuro, tiene futuro Tiene potencial Hasta la otra Sauri, un otro video de lo que sea Adiós, los quiero muchísimo Ya saben que los dinosaurios tengan, pero los dinosaurios nunca menos Porque los dinosaurios, síganme en mi Facebook No, ya voy a estar, ya voy a estar más activo Espero que sí Hasta la otra Sauri, un otro video de lo que sea Adiós, los quiero muchísimo Mendoza Sauri fanpage, abajo en la descripción Y abajo en los comentarios Adiós Roar